Me pongo a celebrar la misa y ocurre algo parecido claro a lo primero que yo quisiera es que haga silencio y que se retire pero si veo que está ahí como insistente y yo no quiero que haya una ahí irse a las manos es decir como jalarle y traerlo por acá y que no quiero y comienza a gritar eso es eso es horrible sería horrible cinco activistas climáticos irrumpen en una celebración presidida por el arzobispo de turín en la catedral de turín monseñor roberto hola queridos jóvenes queridos hermanos qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien por aquí les saluda el padre bayron tenemos aquí un vídeo que se ha hecho como conocido últimamente al respecto de estos activistas climáticos que entraron en la catedral interrumpiendo la celebración y a voz en grito comenzaron a comunicar sus preocupaciones y sus quejas al respecto de la situación climática con base a algunos pasajes de algunos documentos del papa francisco y también de básicamente de la onu no cómo actúa el arzobispo vamos a mirarlo y pues yo de principio tengo que decir que me parece muy equilibrada la actuación del arzobispo que lo hizo bien lo hizo bien guardó el recato para no causar un escándalo ahí adentro más de lo que ya estaban haciendo estos y luego pues expresó su dolor por la forma como lo han hecho y sabiendo que él también aprecia pues a todas las personas que trabajan por el cuidado de la casa común como también pide el papa francisco y entonces dice yo puedo apoyarles en ciertas cosas pero me ha dolido mucho que hayan venido y hayan hecho esto dentro de la catedral tenemos aquí el vídeo atención entonces el arzobispo ha acabado la humilidad estaba ya terminando y ahí venía el momento de silencio normalmente después de la humilidad se guarda un momento de silencio y entonces en este primer domingo de adviento que fue justamente donde ocurrió esto ella pasa al frente y comienza a hablar así fuerte gritando o sea qué pena esto esto es muy vergonzoso para quien lo hace debería darle muchísima vergüenza cómo hace esto no evidentemente eso también hay que decirlo ellos están acostumbrados a esto van a museos oa lugares como famosos donde hay mucha gente reunida interrumpe y comienzan a hablar es lo típico de los activistas no entonces les ocurrió la fabulosa y lamentable fabulosa entre comillas digo idea de hacerlo justamente en la misa dominical en una misa una misa o sea ahí se nota claramente que no entienden el sentido de la misa que quien aunque utilizan palabras del papa francisco pues no saben casi nada de lo que significa el culto de la liturgia eucarística no si ammettiamo finalmente si tratta di un problema umano e sociale un senso amplio a vari livelli per Por eso se requiere un convojimento de todos. Atiran a veces la atención en ocasiones de conferencias sobre el clima las acciones de los grupos identitarios radicalizados. En realidad, ellos ocupan un cuento de la sociedad. El señor que está ahí de buzo negro intenta de alguna manera guardar la calma para que no se vaya todavía a crear un ambiente peor de lo que ya lo han hecho ellos. Luego el arzobispo les dio un micrófono para que digan lo que tienen que decir y él quería que sea rápido, o sea, que digan algo ya, listo y continuemos. Claro, ahí viene lo cuestionable. Algunas personas pueden decir no, pero ¿para qué les da el micrófono? ¿Ya han hecho algo que es indebido y que era mejor que la saquen o algo así? Otros pueden decir, bueno, me parece oportuno que el arzobispo haya hecho esto para no romper con esas personas, darles voz, digamos así, aunque ya lo hicieron desde el principio, está mal hecho. Sin embargo, yo entiendo al arzobispo. No quiere demostrar que está rompiendo totalmente con esta organización o con aquellos que procuran esto según sus pensamientos, que no van en contra de la fe. Eso está clarísimo. No es algo que va en contra de la doctrina ni nada por el estilo. Y pues para no romper con esto, pues ya lea rápido esto, diga lo que tiene que decir y ya luego retire ese. Y luego cuando uno ya ve después lo que va a ocurrir, pues ya vas a ver quién quedó como mal, quién quedó como envergüenza y que definitivamente van a ser ellos. Porque entonces el padre, el arzobispo, continuó la celebración, luego terminó todo normal, no hubo más escándalo dentro de la misa y luego lo que van a decir los medios será, pues ellas interrumpieron, ellas irrumpieron, rompieron, dañaron parte del sentido cultural y más bien la iglesia intentó acogerle un poco y ya, y no más. Pero en cambio la historia hubiese sido muy distinta si el arzobispo hubiese dicho, sáquenlas de aquí. Y entonces comenzaba ahí la prensa y todo esto. Entiendo, entonces la postura también del arzobispo y no creo que es algo mal, mal hecho lo que ha hecho. A mi consideración, ¿no? Sencillamente me parece que si a mí me ocurre eso, porque también me pongo en los zapatos de él, me pongo a celebrar la misa y ocurre algo parecido. Claro, lo primero que yo quisiera es que haga silencio y que se retire. Pero si veo que está ahí como insistente y yo no quiero que haya una, ahí, irse a las manos, ¿no? Es decir, como jalarle y traerlo por acá y que no quiero y comienza a gritar. Eso es horrible, eso sería horrible. Entonces, si está diciendo algo que tiene sentido y bueno, no es el momento, pero ya lo está diciendo y está aquí lo dice para que ya se vaya rápido. A ver, termine de decirlo, por favor, que le escuchen ya, listo, váyase. Siempre y cuando evidentemente lo que esté diciendo no vaya en contra de la fe, en contra de Dios, en contra de la moral, ¿no? Eso está clarísimo. O si no, ahí sería otra cosa, porque ahí ya la escala de valores, pues, sería distinta, porque ya estaría, pues, utilizando el lugar de Dios para el príncipe de las mentiras, ¿no? Para el demonio, digamos así, en ese sentido. Entonces entiendo. El arzobispo ha hecho una declaración y vamos también a leerla para entender un poco lo que él ha hecho en ese sentido. Normalmente cuando, no sé, pero yo veo ahí que él se pone así, normalmente cuando un sacerdote está ahí así, se pone así, está que se mueve, es como, ya, ya, por favor, termine, gracias. El otro sacerdote, no, es diácono, le está diciendo como que ya, gracias, ya, ya, muchas gracias. O sea, es un momento incómodo, incómodo, pero no querían, según parece, pues, hacer que vayan a las manos y luego se convierta en un escándalo, ¿no? El arzobispo ya le hace, le hace así como, ya, gracias, ya, listo, ya, se acabó. ¿Qué es lo que ha dicho él? Tenemos aquí. Declaraciones de Monseñor Repole sobre la interrupción de la misa en la catedral. Tengo un gran respeto por quienes se movilizan por la defensa de la creación y acogen los llamados del Papa Francisco. Aprecio el compromiso en ese sentido de los activistas de Extinction Rebellion, pero lamenté que decidieran hablar en la catedral sin preguntar primero. Aquí viene una mala traducción del italiano al español y sencillamente es sin preguntar primero para poder hablar, ¿no? Y así luego poder intervenir. Habría respondido que en la misa, miren lo que él hubiese respondido, habría respondido que en la misa rezamos y a menudo por la paz y por la protección de la creación, pero la celebración eucarística no es un momento adecuado para acoger intervenciones públicas. O sea, él hubiese dicho que no y su sentir era esto no y no se debe hacer así. En ese momento, pues, él tiene que improvisar un poco y ahora qué hacemos, qué decisión tomamos. Como les decía antes, había un par de opciones y sin embargo él se decantó por esta, pero que como he dicho antes, pues quizá alguno dice, me parece mejor esta opción, mejor lo de acá. Bueno, ahí seguramente, si tenemos dos horas para analizarlo, para pensarlo con cabeza fría, se tomaría una excelentísima mejor opción, probablemente. Pero imagínate, estás en plena misa y ocurre eso espontáneamente y ahora qué haces, no es tan fácil, ¿no? Y a la larga digo, pues, quienes quedan mal son ellos y no la iglesia, ¿no? Inicialmente dejé hablar a las activistas. Luego les pedí que terminaran porque la misa es un momento de oración y como tal debe ser respetada. También y sobre todo por quienes declaran querer actuar con respeto a todos. Evidentemente ellos dicen quieren respetar a todos, la naturaleza también, entonces también respeten el momento que tenemos de culto, ¿no? O sea, más bien, realmente quienes han quedado muy pero muy mal son estas activistas. Yo he querido comentar esta noticia porque a veces pueden ocurrir cosas parecidas dentro de la misa. Y a veces hay personas que son como muy rigurosas al respecto de esto y otras que son en cambio muy laxas, ¿no? Rigurosas y dicen nada, absolutamente nada puede pasar que no esté dentro de lo que dice la liturgia. Y entonces ocurre algo que es imprevisto, ¿no? Ocurre algo allí, yo que sé, hasta por último una viga del templo, eso pasó alguna vez, ¿no? Eso recuerdo yo. Del templo cayó, se cayó en ese momento. Gracias a Dios no le cayó a nadie, ¿no? Y en ese momento, pues, había dos opciones. O bien se seguía celebrando la misa o bien, pues, sencillamente todos se iban porque parecía que la iglesia se quería caer, ¿no? Y entonces el padre dice, pues, vamos a continuar. Y los que quieran, pues, pueden retirarse, ¿no? Si se cae... Claro, el padre ahí improvisaba un poco y decía, aunque yo les digo, si se llega a caer otra viga, ahí sí nos vamos porque parece que se va a caer la misa, se va a caer el templo, ¿no? Entonces hay situaciones, ¿no? El padre, uno podría decirle riguroso, no, tenemos que quedarnos hasta el final. No, preferimos que se nos caiga la iglesia encima y no nos movemos. Claro, uno no se pone a pensar en ese momento que hay niños o que hay ancianos allí y que están temerosos y ¿qué va a pasar, no? Entonces hay situaciones que se nos escapan de las manos. En cambio, los muy laxos no les importa nada, en cambio. Ah, esos cantos. Ah, que el padre haga eso o deje de hacer esto. Ah, que los fieles se involucren y ahora comiencen a hacer cosas que le corresponde al sacerdote. No pasa nada aquí y acá. Todos son dos cosas distintas. Hay que procurar hacer siempre todo y solo lo que la liturgia nos pide, lo que la iglesia nos pide, pero hay también circunstancias en las que uno tiene que improvisar un poco porque sencillamente no estaba previsto. ¿Se entiende esto? Eso es lo que quiero como comunicarles, ¿no? Porque también en las parroquias no siempre, evidentemente, pero en algún momento puede ocurrir algo parecido. Hay que tener uno un poco de sentido común también en ciertas circunstancias, ¿no? Sencillamente eso. Quiero ahora darles la bendición, pero insisto, en cuanto a la liturgia y lo que nos manda la iglesia, hay que procurar siempre hacer todo y solo lo que ella, nuestra madre de la iglesia, nos pide en el santo culto divino. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.